El balance de mi cuenta de este mes continúa subiendo. Ya estoy a 217.30 del balance de este mes de mi cuenta. La verdad, no esperaba que subiera tanto este mes, pero las últimas ganancias que he tenido han sido bastante buenas y eso es lo que ha hecho que sube este balance. Posiblemente suba más este mes. Bueno, ahora es primero. Prácticamente voy a empezar un nuevo mes. Vamos a ver cómo me va en el mes de junio. Que tenga un buen día.